qué tal amigos bienvenidos otra vez al canal hoy vamos rumbo al valle hay traer un material que ocupamos para el rancho voy con it's still pumping after what 30 minutes voy con un amigo aquí un tal jayce vamos a entrar en un material como les digo en la casa de un compadre Lalo y ahorita ya les enseñamos un poco en el camino para que vayan con nosotros tres materiales de cuantos galones es este madre? 37 ya tenemos media hora todavía no más llevan no más que 14 usted cállese la boca y eche gasolina por favor lo que este diga maestro a huevo mi hijo usted es el que manda aquí ahorita maestro eso sí entre más pronto usted lo reconozca mejor le irá a su viaje yo sé que sí a mi me disculpa si lo ofendo trajiste tu máquina para respirar wey tengo que wey que no me muero we gotta breathe no no esta cabrón si no traes la máquina te mueres de la verga en la noche no no hace cosas anómico como ven amigos este hombre pues siempre carga su máquina para respirar porque es difícil para que respira aire solo es difícil ser medio y bonito la pinche vida dios este hombre está media cabrón porque no respira aire wey bueno así es pero tienes game camera o no? si ya para las traje pero ahora vamos a ponerlas en si porque tenemos un viaje al rancho un antes weekend pero el otro weekend que viene y vamos a echar la vuelta vamos a ir yo julio, roque, apá sergio, chesichi erasmo a lo mejor también yoshi yoshi puede ir y puro pinche pelotudo macizo asi es para poder echar el rancho a volar ahorita ahorita es un video para que miren lo que estamos haciendo hoy estamos echando un viaje para peñitas estamos saliendo ahorita del bucky del bucky que esta en el warden y vengo aqui con el compadre se quito los barbas es que es duro ser hombre con barba y para estar peinandotela es un desmadre me echaba los shampoos me salian muchas espinillas parecia una niña de 15 años saliendo a mi espinillas es lo que es es lo que le llaman en el texas heat es super calor usted de repente se vuelve cubano tu ya sabes cuando yo me fumo un buen tabaco lo dejemos cubanito tu ya sabes ahora la camioneta va en chinga llevamos el 5.0 302 ya que vamos llegando y le cargamos la trailer le ponemos un poquito mas agrediado pero bueno tan feliz como nunca besando al amor de su vida aqui vamos llegando refugio no 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 se no 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 je en para que no ¿Qué pasa, Tori? ¡Sóbeles, dóbeles! ¡Dale más, dale más! ¡Adelante un poquito más! ¡Dale 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 más! ¡Apérate de ahí! ¡Apérate de la cama, cabrón! Ya como ven, ya el niño ya se levantó No madrugó, wey Porque son unas 10.47 Pero no, pues de pronto se levantó Ya está madre Esto no se le puede olvidar Hay que empacala Tu pinche madre Ese material que llevamos Lo ponemos allá Y para echar la vuelta vamos a ir para el rancho El fin de semana del Labor Day Weekend No sé, es el otro fin de semana que viene Entonces Vamos a comenzar a poner videos así normales Ya Es la idea que traigo también Van a seguir los videos de aventuras Pienso hacer podcast también Pero Ahora les quiero poner Un poquito más de la vida mía Cómo se va llevando Qué es lo que está saliendo Están pasando bastantes cosas Pues como todos, ¿no? Todos tenemos nuestro Como les diré Tenemos Todos tenemos nuestras vidas Y Hay cosas que están pasando En todos, ¿no? Pero Ahora sí Les voy a enseñar un poco más De la vida mía Y Ya cuando me pasen Cosas malas No malas Sino que Cuando la vida me da chingazos A veces yo me apago Ya no les quiero enseñar nada A YouTube Porque A veces pues me da pena Me da vergüenza Pero pues La verdad son cosas que pasan Y Y sí Pues ya Ya no pienso Ocultarles a ustedes Nada Pero yo sé que todos están pidiendo sus videos Cada Toda la gente Cada día Por lo menos me caen unos 40, 50 textos Ey Don Andrés ¿Dónde están tus videos? Y la chingada Les digo Calmados, calmados Ya lo voy a comenzar a poner Y mucha gente se divierte con esas cosas Y Para los que estén viendo Porque Hay unos que saben el canal Y hay otros que sí los están viendo O sea Que les interesa Pues velos, ¿no? Se diviertan con Las pendejadas que uno pone a veces No la vida que uno lleva Pero Ojalá que El que los esté viendo Y el que lo quiera hacer Así De la gente que yo conozco Que Los que se encuentran en el video Que quieren también Poner un canal O Háganlo O sea No te cuesta nada Es bueno Usar la creatividad Que uno trae Es por Imaginación Son unas cosas buenas Que Que uno tiene que Pues practicarlas, ¿no? Porque Ya Uno va creciendo Ya pierde la La imaginación La creatividad A veces Y ya nomás es por Trabajo Y trabajo Y trabajo Y eso que el otro Y O sea ¿Y qué le pasa a esa Imaginación? No puedes Usarla O sea Ya uno lo puede hacer en el video Entonces yo también ya tengo Vamos a comenzar Voy a comenzar Un trabajo No sé Cuánto se tarde En comenzar Porque Ya me habló El patrón Que tenía antes Y me dijo Ey Aquí hay Aquí está tu lugar ¿Estás listo? Le digo Sí Ya Ya estoy listo Porque yo en una temporada Dije No puedo trabajar Normal Porque Las huercas mías La mamá de ellas Tenía un Horario de trabajo Fuerte En el trabajo de ellas Y O sea Requería Que yo pusiera más Para llevarlas en las mañanas A la escuela Y Y recogelas Y todo eso Entonces Se me hacía difícil Tener un trabajo De verdad Y O sea Todavía seguir Haciendo las cosas Por las huercas Pero Ya se normalizó El trabajo De la mamá de ellas Y Ya las dos Están yendo a la escuela Juntas O sea Ya están grandecitos Ya entienden un poco más También me tardé Un tiempo Para que ellas miraran Cómo era la vida ahora Que Están conmigo Y Se van a la casa de la mamá Y andan O sea De aquí para allá De allá Para acá Y Para que se impusieran O sea No era mi estilo No es lo que yo quería Para allá Pero Pues El destino A veces Uno Le toca Así Yo pienso Por mi lado Pues Darle la mejor vida Que yo puedo A mis hijas Y Estos últimos dos años Yo tomé la decisión De comenzar a trabajar Lo que era Uber Trabajo con Amazon Flex Hay otra aplicación Que se llama Hitch Que son Que dan viajes De ciudad a ciudad Aquí en Texas Y Entonces Yo me di a la manera De Hacer dinero Con un carro Con un carrito Y Ponle que no haga mucho Pero Sé que Estoy al pendiente De las huercas Pero ya Como les digo Ya La mamá de ellas Cambió su horario Yo Y ya Ya platicamos De lo que iba a pasar Con O sea El horario Y El daycare Y la chingada Y ya Me parece que todo Se va a solucionar Y Y de repente Pues me habla El patrón que tenía Ey wey Vente Ya Estás listo Le digo Si, si Ahora si ya A ponerle un rato Muchísimo No pues Como le haces De De Con dinero Pues no queda mucho Lo que es el Uber No queda mucho Lo que es el Amazon Flex Pues la verdad No 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 Quedan mucho Ahí Yo Pues yo Como Varios saben O unos saben Otros no Pero Yo estoy pensionado Del gobierno Y Entonces No Soy millonario No No Me dan mucho dinero Pero si agarro Un porcentaje De dinero Cada mes Por el resto De mi vida Y Gracias a Dios Pues Lo que es la universidad Para las huarcas No necesito que ahorrar Nada Porque ya Está asegurada La escuela de huarcas Yo estoy asegurado Con healthcare Las huarcas también Entonces No tengo esa presión De De ahorrar Así que Para el colegio De Así Tengo mis ahorros Como quiera Y Para cuando Ellas Empiecen ahí Pues Les damos Lo que se puede ¿No? Pero Ahorita Por lo pronto Pues No estoy muy fuerte Que digamos En dinero Porque pues No he trabajado fuerte Todo lo que ha sido Estos últimos dos años No Y no es porque No he querido Porque Ganas de trabajar Eso sí Tengo chingo De ganas A veces que Pues Que tengo Pinchas ganas De trabajar A huevo Las tengo Pero Y ya Ir a trabajar Otro pedo Pero no Ya 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 Parece que se solucionó eso Entonces yo les quería dar un update Más o menos Y Tenemos Bastantes novedades Para el canal También Ya no me debo A perder tanto Me disculpen Y La verdad Que sí me gusta hacer los videos Me gusta Platicar con ustedes Enseñarles de mi vida Y Los que quieran Cualquier cosa Dejen un comentario Ahí Lo que sea Saben cómo buscarme Pero Como les digo Este video es nada más Para que Pues para hacer un pinche video Como quien dice Porque Pues a mí me gusta viajar A mí para un viaje Aunque sea para que Para el valle Yo ando feliz Me gusta Me gusta mucho la carretera Y viajar Y convivir Y Como Este Este viaje Pues vengo con Julio Y Pura pinche plática ¿No? Y es bueno Porque Este cabrón a veces No se abre Luego Y es difícil Tener Una conversación Con él Así Maciza Entonces uno Tiene que ir a la manera De Tener esas conversaciones Con tus hermanos O tus papás Y Y a veces Este güey Pues se abre más Cuando Cuando de verdad No tiene otra cosa Que hacer Que estar ahí En el mismo Pinche lugar Conmigo Y ya Platicamos con madre Eso es bueno Pero Bueno Pues Es lo que está sucediendo Con el canal Y Ya veramos Cómo Progresa el canal ¿No? Bueno O levantarme Y arreglarme La chingada Y Ahorita Ahorita Los vemos Un poquito Bueno Amigos Aquí ya Llegamos A Rocheron Se nos acabó El video Pero Los esperamos A la próxima Ojalá Les haya gustado El video Estamos con Chemo Julio Y Amada Y el Charlie Hasta la próxima